11 y 50 de la mañana, ahora vamos con Yuli Yuli, quien estaba mirando que Leo Esbaraglia ahora es chico Almodóvar Ya no es tan chico, antes le decían las chicas Almodóvar, eran las chicas que elegía Bueno, sí, grandes y chicas, pero bueno, qué suerte Bueno Yuli, ¿qué tenemos hoy? Tengo un variadito, un variadito tecnológico Primero hablábamos de los libros, de qué pasa con niños, preadolescentes, adolescentes Qué pasa con la lectura Esta recomendación de los expertos en neurociencia que dicen, bueno, al menos 5 horas por semana Inclusive para los grandes también, que es muy fácil caer en la tentación de antes de dormir Ver un poquito de Instagram, ver un poquito de redes sociales y te vas a dormir No es lo recomendable Entonces tengo una propuesta Para los chicos, me gusta el papel Me parece que suma un montón De hecho, hemos hablado tantas veces de las actividades El papel es el libro, les digo, porque hay muchos de ellos Uy, esta está recomendando unas cosas No, me parece que los libros de papel no van a pasar nunca de moda Y me parece también que como padres, como educadores Obviamente hay que actualizarse y no podés dejar afuera estas herramientas Cuando digo herramientas, digo de pantalla Y en todo caso tiene que haber mínima biblioteca Para que el chico también se acostumbre a verla, a poder agarrar un libro Pero además, el ritual de la lectura a tus hijos a la noche Realmente es una belleza Para que no lo haya experimentado ¿Hasta qué edad le podés leer a un niño? ¿Hasta los 7 años? Mirá, Miguel tiene 9 y Fernando, su papá, todavía le lee a la noche Bueno, pero ustedes lo acostumbran desde chiquito Pero, ¿le gusta? Él a veces hace... Yo no me lo amo Es que a veces lee él solo Y a veces le lee el papá Déjame solo Esos días encierran o lee Claro Lee, lee, lee Le gusta, sí, sí Lo que pasa también es que les gusta escuchar muchas veces A mí, en mi caso, más allá de la lectura de libros Me piden que les invente cuentos Entonces, vamos, se sientan en la camita O en algún lugar de la casa Y esperan Creo que si hubiese tenido un hijo Le hubiese inventado historias Cuentas todo el tiempo Y después te exigen al día siguiente No, esa misma y exactamente igual Juegan con tu memoria Está inventada Claro, que está inventada No me acuerdo que tenía, que color ir al vestido Ahí tienes que ser sincero Papá inventa, mamá inventa Ellos lo saben Bueno, en este caso les quiero recomendar Una aplicación que ha sido premiada En Japón Por un premio Que es el Digital Ejon Award 2017 Ejon es el libro de ilustraciones En japonés Fue elegido como el mejor de estos cuentos interactivos Se llama Mortimer y los dinosaurios Cuando vos trabajás la aplicación Podés ver como si fuese una especie de trailer Pero después tenés que pagar Uno con noventa dólares Que sería casi cincuenta pesos, más o menos Me parece que un libro por ahí Es accesible Te sale más caro O sea, no para reemplazar Pero me parece que es una herramienta genial Tiene ilustraciones hermosas Que parecen de libro de cuentos Así que recomiendo que lo bajen Y que lo lean juntos Como es, repitámoslo Mortimer y los dinosaurios Vos igual después lo subís siempre en YouTube Lo subimos a Twitter De la cuenta de la radio y personal Después tengo otra plataforma noruega Que sirve para saber A qué jugador del mundial te pareces Qué lindo Eso me sacaste una foto recién Te saqué una foto No salió muy parecido Mirá Espera que te voy a mostrar Las mujeres también Porque me sacó una foto Y lo que Con eso te dicen A qué jugador Yo dije Ojalá que sea Messi Ojalá que sea Messi Es raro No hay que ver Mirá No hay que ver ¿Cómo se llama? Blerim de Smiley ¿De dónde es? Nos dice No lo sé A ver Mirá Déjame ver No es parecido a quién Básicamente es una herramienta Que te compara Con 700 jugadores De la Copa del Mundo Vos te elegís una foto De tu carrete O te haces una selfie Es un poquito divertido Para ponerle un poquito De pimienta Al mundial Por otra parte Tengo datos vinculados Al consumo ¿Cómo se consumió El partido Los partidos de la selección A través de diferentes dispositivos? No lo van a poder creer O tal vez sí El partido Por ejemplo De Argentina Croacia Se vio A través de De la plataforma De Flow 76% En celulares Pero uno se puede imaginar Que siendo un día De la semana Jornada laboral A las 3 de la tarde Lo más normal Es que uses tu celular Para ver un partido de fútbol Me parece La PC 17% Y tablet 7% Lo que va a suceder Es que este sábado Lo vamos a ver todos A través de televisores Y vamos a volver Al dispositivo tradicional Para ver partidos Pero lo que esto muestra Es que cada vez más Estamos viendo contenidos Y usando nuestro celular Para todo Para mail Para todo Que al principio decías Tengo todo Que ahora tenés más todavía Exacto Por eso somos tan adictos ¿No? Lo que hablábamos al principio Un aparatito Un aparatito del infierno Sí, pero yo me pongo Un poco antiguo A veces Y claro Cuando voy al Sí, vos por ejemplo Qué lindo es ir al cine Y ver Y ver Todo en esa pantalla Con ese sonido ¿No? Sí Y no en el Pero de golpe vas al cine Y ya tampoco Te encontrás con un coso de pochoclo Un balde de pochoclo enorme Te sentís como un Bob Spong Fui a ver los increíbles dos Esas son las películas que yo voy a ver Que es espectacular Y ahí con el sonido Se te mueve la butaca Ah, ¿4D? No, era No sé Yo saqué 3D Vos decís que era 4D Bueno, había sensaciones Que no voy a sentir Que no las sentís Tal vez sacó 4D Y no se dio cuenta Claro Un montón de plata me salió Oh, claro Porque el 4D es cuando se suma un sentido más Que es el del tacto Por eso Bueno, tengo una más Una aplicación Vieron que los pibes usan Una aplicación que se llama Musical.ly Que hacen como especies de karaoke De playback de canciones Y después las suben a las redes sociales Como decirte Son 10 segundos De la canción del momento Que escuchan los pibes Ellos hacen las coreos Y después las comparten Por todo el mundo En este caso tengo Una superadora Una aplicación Que ahora vamos a probar Si quieren Que se llama TikTok Es china Y lo que tiene Es que vos podés sumar Realidad aumentada A esa aplicación Podés como Bailar Con una figura Con un anime Que te muestre los pasos Que tenés que hacer ¿Ves seguís? Que lo quito Lo quito Claro Pero lo que tiene Es muchas herramientas De los padres y adolescentes Y una más Una buena de Netflix Hecho al capo de relaciones Institucionales No me sale Relaciones públicas Lo echaron Se llama Jonathan Friedland El Reed Hussing Es el capo de Netflix Este tipo lo que hizo El capo de relaciones públicas Es referirse a los negros ¿Sí? En diferentes reuniones Digo Sabemos que en Estados Unidos Hubo temas de matanzas Y muchísimos problemas De racismo Vinculados a los negros Entonces Empresas pro Y de tecnología Y de avanzada Como Netflix Básicamente lo que tienen que hacer Es alentar Así como alientan muchísimo El tema del género En las empresas También lo hacen Con el tema de la discriminación Este tipo En algunas reuniones Se refirió a los negros De una manera Peyorativa Lo volvió a hacer Adelante inclusive De negros Que trabajan en Netflix Y directamente le dijeron Pero solo por decir Negro O negro Dijo Una cosa voy a decir Negro roñoso Y otra decirle El negro Y yo tengo Es como decirte El flaco En Estados Unidos Decir negro Está considerado Un insulto Nigger Claro Eso no se puede decir Está prohibida la palabra The end world Claro No podés Si pasa un negro Che negro Me decís la hora No Es distinto que acá O sea Entonces Directamente No se puede mencionar Como dice Ingrid Y él lo hizo Él no entendió Después se arrepintió Dijo la verdad que No supe comportarme Como debía O sea No lo entendió Es algo cultural No entendí Los negros Muy bien Porque yo estaba acostumbrado A tratarlos como el culo Se considera Claramente racista Alguien que usa esa palabra Exacto Si pero yo estaba acostumbrado A decir negro En casa decían todo Viste al negro De la esquina Viste al negro Y bueno Negro salaza Lamento Pido perdón Ya está Me quedé sin la boca Bueno ahora Ya sabes que Manejaba 160 países Alrededor del mundo Con tu empresa Y listora Te quedaste sin trabajo Por hacer lo que no tenías Que a esos tipos Que manejan semejante Porque tienen un trabajo Deben ganar muy bien Muy bien Pero tienen una gran responsabilidad Y eso es el ejemplo De que Digamos Por un detalle Tan importante Y trascendental Puedes perder el trabajo Bueno pero entonces El tipo El tipo se debería haber fijado No es Es un trabajo tan grande Y él habla de una manera Peyorativa De un De un Colectivo En un lugar así Es raro Es raro No se dio cuenta Dice él Porque se le escapó al facho Que está adentro Roberto Pero como No me podés decir Que no te diste cuenta Decime soy un facho No me gustan los negros Pero no me digas así Bueno ahora para la próxima Para su próximo trabajo Él sabe que no lo tiene Que volver a hacer Si lo tiene Si tiene otro trabajo Si tiene otro trabajo Tal vez lo consiguen Un trabajo Muchas gracias De nada Radio con vos Somos radio Radio con vos Somos vos